Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas El imitar a Américo fue mi más grande reto El casting fue tan alto, de tan alto nivel Que le puso los nervios de punto a uno Se hizo bastante difícil desde aprenderse las canciones Hasta manejar al público bailando Fue muy, muy, muy difícil Llegar a una final, lo tenía soñado, pensado Pero tocaba trabajar muchísimo El nivel era demasiado alto Y pues tuve la oportunidad y las gracias de todos ustedes para llegar a la final Y pues ahí está, llegué Las ganas de sobresalir, las ganas de que la gente vea que sí se puede Uno cantar como su artista favorito, como alguien que estuvo en Viña del Mar Como un Américo Le diría a cualquiera que tenga este don, a cualquiera que lo intente Pues que lo intente más y que venga acá y que lo demuestre Y va a ver que le va a cambiar la vida, totalmente Quizás con él Tú que estás escuchando a tu artista favorito y lo puedes imitar Ven al casting de Yo Me Llamo, cuarta temporada Yo Me Llamo, Américo Prepárate Guayaquil Sábado 8 de Julio Explanaba Centro Cívico Eloy Alfaro Yo Me Llamo Te cambiará la vida Te esperamos Te lo hacemos junto a ti Yo Me Llamo